Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es un video de lanzamiento con recepción. Vamos a hacer lanzar el balón de un niño a otro niño, un momento que lo tienes que pasar para atrás, el que está primero tiene que pasar para atrás. ¿Listos? Listo. Listo. Con esto terminamos. Listo. El último ejercicio va a ser de lanzamiento y recepción. Vamos a lanzar un balón de un lado a otro. Una vez que lo recibimos, damos un paso para atrás y volvemos a lanzarlo, para que se dificulte más hasta que se haya una distancia clara. ¿Ok? Listo. Terminamos el video de lanzamiento y recepción.